a su nombre y gloria. Cuando nosotros leemos aquí en Mateo 13, 24, antes de anulia, el Señor Jesús le está hablando a una multitud de personas y le está refiriendo algo sobre el sembrador. ¿Cuánto bendice el Señor? Comienza con esa parte y luego le da unos retoques a cada una de las personas que están ahí según ellos se merecen. ¿Cuánto bendice el Señor? Y dice que él le comienza a hablar por parábola. Dice que un sembrador comenzó y salió a sembrar la semilla y salió por diferentes lugares. Y dice que cuando iba regando la semilla, dice que una cayó en espinos. ¿Cuánto bendice el Señor? Otra cayó en piedra y la otra cayó en tierra fértil. ¿Cuánto bendice el Señor? Y él comenzó a explicarle a las personas que estaban ahí, aleluya, de qué se trataba. Y le decía que, aleluya, que cayó en ese pino cuando quiso crecer. Dice que, aleluya, se ahogó y no pudo dar fruto. Bendito sea el nombre del Señor, la que cayó en piedra. Bendito sea el nombre del Señor cuando comenzó a salir. Dice que en el caliente la quemó. ¿Cuánto bendice el Señor? Pero la que cayó en tierra fértil comenzó a dar fruto y daba fruto de treinta al sesenta y al ciento por uno. Dice que los discípulos, cuando escucharon esta palabra, él inmediatamente se detuvo, aleluya, y comenzó, ellos comenzaron a preguntarle, ¿por qué hay gente dentro del reino que no se van a quedar igual solamente con lo que han escuchado? Van a comenzar a escudriñar y van a querer saber qué es lo que está oculto dentro de la palabra de Dios, a su nombre gloria. Y él se reunió con sus discípulos y los discípulos comenzaron a preguntarle y le dijeron, maestro, enséñanos tú, ¿qué significa esta palabra? Y él le dijo, bueno, recuerden bien, aleluya, aleluya, que la tierra, que los espinos, la semilla que cayó en esos espinos son los afares del mundo. Cuando ella quiso crecer, cuando quiso darle, cuando quiso darle, reproducir, los afares del mundo, dice que no había, bendito es el nombre del Señor, y no pudo reproducir, aleluya, dice que la que cayó en piedra, era que se sembraba junto al camino, cuando bendice el Señor, tampoco pudo dar, pudo dar fruto, aleluya, porque esta también produjo alto, y la que fue, cuando bendice el Señor, pero la que cayó en piedra, a su nombre gloria, esta se reprodujo, y dio sus brutos a su tiempo, bendito es el nombre del Señor, porque no cayó en tierra mala, y cuál es la tierra buena, y cuál es la tierra mala, bendito es el nombre del Señor, hay diferentes tipos de creyentes, bendito es el nombre del Señor, hay creyentes, en los cuales están buscando fervientemente, y creyentes que se quedan solamente a un estático, a lo que el otro quiera, pero Dios está buscando una generación en este tiempo, que no se quede igual, de que como entrar, cuando bendice el Dios, es creyente, aleluya, que sea de la tierra fuerte, que cuando la semilla caiga en piedra, quiera reproducirse, que no se quede igual, si ve a una gente que tiene más conocimiento, le pregunte, y viendo que significa esto, porque yo quiero saber, que no se quede igual, estéticamente, a su nombre, yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo le decía al Señor, bendito es el nombre de Dios, cuando yo llegue al Evangelio, yo quiero hacer la diferencia, a su nombre gloria, y le dije al Señor, llévame a un iglesia de fuego, llévame un mal que se me hable, que me quiten las tapas del cerebro, y me introduzcan algo nuevo, a su nombre gloria, porque yo sé que el reino no se queda ahí de la puerta, el reino va más allá de los páramos más allá de los páramos, pero no es para que lo quiera encontrar, si usted va a pescar a un río o el mar, usted no va a encontrar pescado grande, al Dios mío, Espíritu Santo de Dios, para usted poder encontrar pescado grande, usted tiene que agarrar una lancha, una chola, aleluya, y meterse a lo pregunto, porque mientras más pregunto esté, a mí debe encontrar los peces mejores, Dios mío, a su nombre, a su nombre, Dios mío, Espíritu de Dios, bendito es el nombre del Señor, y me encontré con una pastora que estaba fuera de lo normal, y yo le decía, pastora, ¿y qué significa esto?, y la mujer comenzó a botrigarme, y comenzó a enseñarme cosas paranormales, y yo le preguntaba, y ella me decía, ¿por qué tú quieres saber tanto?, lo que pasa es que yo vengo, aleluya, aleluya, yo soy de la semilla, que se sembró el día de la fuente, pidiendo que producirme a la huerta, o a la mamá, su nombre gloria, y ella no lo quiera, algo tiene que salir de mí, para las naciones, y nos quedaban hasta la una, las dos de la reina, hablando del reino, y lleno de Dios, y yo no entendía, pastora, su nombre gloria, qué era lo que yo estaba haciendo conmigo, y yo me estaba preparando, eso fue en el 2015, y yo me estaba preparando para el 2020, para cuando llegara en el cierre, casi de hoy nando, yo no me mantaba, yo anhelaba estar de nuevo en su casa, delante de su presencia, y a su nombre gloria. ¿Y esto no se queda ahí? ¿Cuánto bendicen a Dios? ¡Adiós! El Espíritu de Dios, aquí de una manera especial, a su nombre gloria, eso no se queda ahí, Jesús, comienza a decirle otra parábola, y comienza a enseñarle sobre el trigo y la cizaña, a su nombre gloria, este mensaje, mientras yo estaba en mi casa preparándome, el Señor me bajó el reino, y yo le dije, Señor, pero ¿por qué le voy a hablar del trigo y la cizaña? Ahora debe entender qué es lo que está pasando. El trigo y la cizaña no solamente se encuentran en la iglesia, el trigo y la cizaña se encuentran en el trabajo también, cuando bendicen a Dios, el trigo y la cizaña se encuentran también, aleluya, en la escuela, el trigo y la cizaña también se encuentran en tu comunidad, el trigo y la cizaña se encuentran alrededor tuyo, cuando bendicen al Señor, a su nombre gloria. gloria, gloria, gloria a Dios. Y dice que el hombre comenzó a preparar la tierra, y cuando comenzó a preparar la tierra, dice que mandó a sembrar un algo específico, mandó a sembrar algo que no solamente servía, aleluya, para que la tierra se llenase. Lo que él mandó a sembrar, era para que la gente se alimentase, cuando bendicen al Señor. Aleluya, pero que mientras lo sembró, y los hombres dormían, a su nombre gloria, dice que vino el enemigo de noche, y sembró la cizaña, ay, 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 ay. Y mientras todos estaban durmiendo, él sembró una cizaña. Cuando otro día, dice que germinó, y cuando germinó la hierba, aleluya, el hombre lo quería arrancar. Y le dijo al padre de familia, arrancando la hierba, y el padre le dijo, oh, 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 I'm sorry. El pueblo de Dios tiene que nacerla dos juntos. No sé, que usted arrancando la hierba, la cizaña, porque Dios también arranca en la cizaña. La cizaña tiene algo en particularidad. Es que se parece, en tu tribu de las cizañas, se parecen los dos a su nombre gloria, pero no me hagas de bueno, aleluya, que usted haga junto con tu te, que esté levantando junto con la cizaña, Porque viene a haber una diferencia entre uno y la otra Venga a cumplir Dios sí sabe Lo que es dentro de tu corazón Dios sí sabe como tú Estás caminando delante de él Madre mía, es necesario Que venga a levantarme a todos Es necesario Que venga a los pies Es necesario que venga a la mentira Es necesario Que venga a levantarme a la mentira Es necesario Que venga a levantarme a la mentira Madre mía, es necesario Que venga a levantarme a la mentira Para tu poder salir Del pacarón A ti hay que sacarle Como al fio de la planta Escuché Dios sabe ¿Por qué pongo este mensaje para acá? A su nombre lo diga Es que tú tienes que entender Que tú no eres mis años Que tú no quieres Que tú no eres mi hijo A su nombre gloria Madre mía, sé que Mi alma la va a ser Por este mamá A su nombre gloria Levanten la mano gloria Levanten la mano gloria Levanten la mano gloria Levanten la mano gloria Tú no eres mis años Di conmigo Yo no soy mis años 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 Yo no soy peligro Ay, si es un hombre gloria Pero no creas Que tú puedes ser peligro El peligro Tiene que pasar un proceso Antes de llegar a ser Para Dios mío Ay, 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 ay Que salga de la culpa Aleluya Te salgo de mi de un lado Que sea, sea Que te lo primero En mi alma La va a ser Por Dios mío Y cuando llega el proceso De machacarte De bajarte Para que tú te vuelves ¡Oh! Bueno, amigo Lo que yo sé Cuando estás entendiendo Yo no sé cuánto Me estás entendiendo Diga que yo no soy mis años Yo soy el peligro Yo era mis años Y ahora yo me cuento un trigo A su nombre de la vida El bendito es el nombre del Señor Pero no es que el enemigo Tiene que romperse De cualquier manera Es que sabe que tú vas a Tú vas a ser orneado Tú vas a te vas a beber un pan Te vas a poner a alimentar A multitud ¿Eh? A ti no se va a quedar tranquilo El bendito es el nombre del Señor ¡Adiós! 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 ¿Para qué ha sido el asesante? ¡Uh! Dios mío Dios mío Y para siempre Es su misericordia Yo me gozo de Dios ¿Qué es lo que ha sido el asesante? Dice que la acabo Mandado a los cegadores A cegar Porque eso no te corresponde a ti A su nombre gloria Es un proceso ¡Aleluya! De transfiguración Que tú tienes De transformación Que el mismo Dios Lo está perdiendo Para que tú te fortalece Dios Y cuando venga El tiempo de la bonanza Tú le digas Mi amor Te acuerdas Todo el trabajo Que pasamos Me chico a la pan Y huevo Me chico a la plata Lo vacío Me chico a la ropa Lo vacío Cuando apareció Tú te acuerdas De ese proceso Ahora mira como estamos Comiendo de todos los buenos Que el padre nos viene A su nombre gloria Bendigo a su nombre De Dios Si la gente te entiende Cuando Dios te coge como trigo ¿Qué es el significado de eso? Otro principio No lo va a entender Pero cuando usted llegue A lo último Bendigo es el nombre Del Señor De los planes de Dios Usted le va a decir al Señor Gracias por su trigo Gracias porque me cogiste Como una buena semilla Gracias porque tú me ayudaste A crecer Bendigo es el nombre de Dios A su nombre gloria Que se levante Todavía salva A la que quiera levantarse Que se levante Limpiando Dios Que tú vas a producir Gloria a Dios Dios Que tú te vas a multiplicar Aunque la cizalla Ponte contigo Y pues en nombre de Dios Tú vas a crecer Pero muéngatela Dame gracias a Dios Por la cizalla Porque cuando se quiera A venir a comer En trigo Los padres Se van a comer La cizalla A su nombre gloria Entonces la cizalla Quiere algo Que el ave Cuando se va a comer El trigo Se la puede comer Tranquilo Pero la cizalla Quiere como una punta Que lo que hace Que le rompen Como la boca A su nombre De Cristo Y ellos lo desechan Porque ellos primeramente Van a la cizalla Porque el crío Dios Dijo que va a producir Gloria a Dios Y el crío Dios El crío Va a producir Nadie se lo puede comer Gloria a Dios Nadie se lo puede comer La mano Es necesario Que la cizalla De el crío Que le está Luz Esa vecina Que tú quieres Que te está haciendo Lo mejor Gracias a Dios Por eso Es el levantamiento Que tú quieres A donde quieras Que tú te lo mueres Dame gracias A su nombre Gloria Es que tú estás escogido Para que tú te reproduzcas Es que tú estás escogido A su nombre Levanta la mano Para arriba Levanta la mano Para arriba Y adiós A su nombre Gloria Gloria a Dios Aleluya Por eso me dicen Adiós Su nombre Gloria a Dios Póngase Por favor Póngase De pie Ahí Ahí Su nombre Gloria Amor y de mi amigo Se ha levantado Muchas veces Contra esta obra Para que esta obra No crezca A su nombre Gloria Y él puede sembrar La cizalla Que él quiera sembrar La llena Que quiera sembrar A mí Dios sembró Trigo Gloria A su nombre Gloria Señor Y a mí Dio una palabra Contrumbente Y si no hubiese sido así Cuando la casa Estaba de madera Me han moído Juego Y se me ha quemado Y el enemigo Me ha hecho Lo que quiera Con ella Marcos subió Pero cuando Me planta Una semilla Gorda De manso Que la manso Que Nadie La puede Arrancada Que no llegue Su tiempo Porque Venga 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 Usted sabe ¿A dónde Se va a guardar El trigo Igual que El trigo ¿A dónde? Granero ¿A dónde Se va a guardar? Granero Ay Dios mío El granero Es la iglesia El granero Es la iglesia El granero Es la iglesia El granero Es tu casa El granero Es tu vida A su nombre Levanten la mano Para arriba Está todo Dios me Meditaba A que Oraran por usted Por fortalecimiento Para que Dios Fortalece Su rodilla Amén Amén ¡Gracias!